Jorge Javier Vázquez se encuentra en unas vacaciones idílicas en Botsuana, pero la distancia no hace que esté ausente de lo que pasa en la península y, más concretamente, en su programa, En Sálvame. Al parecer, en el magazine están realizando cambios y uno de ellos es el fichaje de José Antonio Avilés, algo que no ha gustado nada al catalán. Vázquez ha mostrado su descontento a través de Twitter, donde aseguraba que se habían decidido incorporar a este colaborador al programa, lo suyo sería que el siguiente fuera Eduardo Inda. Avilés se ha visto inmerso en varias polémicas por sus erróneas informaciones acerca de varios personajes públicos como Iker Casillas o Isa Pantoja, y de ahí que Vázquez dude de que el colaborador televisivo vaya a aportar algo bueno al programa.